Muy contento de recibir este premio y bueno, de terminar el año así como lo termino, bien, de día. No, ahora descansar y empezar el 2014 esperando que me llamen para otra pelea, para alguna propuesta muy buena. No sabía que estaba ternado para los premios. Me estaba yendo para mi pueblo y me avisaron, me tuve que volver. ¿Con las dedicatorias en este momento? No, dedico a toda la gente de mi pueblo, a mi familia, a mi esposa, a mi hijo. A Brone también. Creo que fue uno de mis mejores años, sobre todo le doy mucho valor porque es con la camiseta que uno quiere. Entonces, salir campeón, volver a pelear el título, llegar hasta la última instancia en la Copa Libertadores, fue un año maravilloso. Creo que lo que vivimos todos, los que estamos ahí adentro, defendiendo esa camiseta, fue un año muy bueno. La creación del ENAR, no solo en lo económico, sino también en lo institucional, ha hecho un giro de 180 grados de lo que era el deporte argentino. Yo siempre doy el ejemplo de los Juegos Olímpicos, deportes que por ahí antes no eran tan conocidos, tuvieron grandes resultados como gimnasia, Fede, nosotros, los chicos del Remo, Chris Manich con el oro. Pero yo creo que es algo muy bueno y que hay que saber esperar nada más, que en un par de años creo que se van a notar grandes resultados. La Copa del Mundo de la Roche, donde obtuve la medalla de bronce, una Copa del Mundo muy importante, que era solo para algunos pocos que habíamos tenido la posibilidad de clasificar, estaban los mejores. Y bueno, ese creo que es el gran resultado del año. Después, medalla de bronce en Portugal, medalla también de plata en el Panamericano y la medalla de oro en el Sudamericano son lo que me dejaron este año. Y creo que son los torneos más resaltados que tuve con medallas y todo ese tipo de cosas. La creación del ENAR realmente es todo, porque la mayoría de nosotros, tanto Germán, que estaba acá recién, como Paula, Pareto, creo que somos de una misma camada, una camada que hasta el 2008 estuvo medio olvidada. No teníamos apoyo y creo que cuando llegó el apoyo se empezó a ver que los resultados llegan solos, porque uno tiene la posibilidad de medirse con los mejores todo el tiempo, de dedicarse de lleno a lo que le gusta, que es hacer deporte. Y bueno, creo que la creación del ENAR, como te decía, termina siendo la frutilla que nos deja a nosotros poder culminar una buena carrera. ¡Gracias!